Alertas por parte de vecinos e ingreso a viviendas por violencia son las formas más recurrentes para que las autoridades de la fuerza pública encuentren plantas de marihuana en comunidades generaleñas. La información de los ciudadanos se convierte en fundamental para dar con sembradíos que se ubican en patios, lotes baldíos y hasta dentro de las viviendas. Generalmente son por alertas de vecinos, básicamente en todos los casos en realidad que atendemos o en muchas ocasiones también los abordamos cuando atendemos casos de violencia doméstica, que es también donde ingresamos a las viviendas por situaciones así. Entonces ahí es donde nos percatamos la presencia de matas de marihuana generalmente sembradas en los alrededores de las casas, entonces también ahí se hacen los decomisos y las destrucciones. Uno de esos casos fue el que sucedió este lunes en el Bajo de las Esperanzas en Pérez Celedón, cuando en un lote baldío encontraron 113 plantas de marihuana de un tamaño entre los 20 y 45 centímetros de altura. Recibió una alerta donde lo que reportaban en primera instancia era una persona agresiva en la comunidad de las Esperanzas, se procedió a personarse la fuerza pública al lugar y ya estando en el lugar abordando a una persona ahí que es conocida por nosotros, también ingresa una segunda alerta, la cual una persona nos informa que posiblemente él tenía sembradas algunas matas de lo que podría ser droga marihuana, se hace la verificación y en efecto se logra ubicar una cantidad relativamente importante de matas que tenían sembradas ahí en el lugar. Según la fuerza pública en Pérez Celedón, lo que más frecuente se encuentra son pocas plantas. En realidad lo que es más frecuente es matas, no tanto ya han planteado un poco, digamos que a mediana escala podríamos llamar, sino que lo más frecuente es que las personas, generalmente jóvenes, tengan en sus viviendas, en las partes traseras o por ahí así, maceteros donde cultivan pues algunas plantas de marihuana, siempre que los vecinos nos informan al respecto, pues procedemos con los decomisos y hacer los procedimientos correspondientes. Eso es lo que es más frecuente, el tema ya un cultivo un poco más, no lo es tanto, sin embargo sí en muchas ocasiones y gracias en realidad a la alerta de los vecinos vigilantes pues siempre hemos podido ir y erradicar las drogas. En lo que va de este año, los trabajos para la destrucción de estas plantas de marihuana deja muy satisfechos a los miembros de seguridad pública. El comportamiento anual va parecido, a veces se nos suman, digamos, bastantes, sobre todo en el tema de plantas, es más relativo, depende, digamos, de temas de producción y demás, también como lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? Depende mucho de la información de los buenos vecinos que se nos transmite de manera bastante fluida, bastante acertada, entonces pues podemos realizar trabajos importantes y pues sí, o sea, esto se ve desde la óptica de que una planta de marihuana puede generar una cantidad importante de cigarrillos, o sea, al fin y al cabo lo vemos como una planta en cualquiera de sus dimensiones, puede ser pequeña, puede ser grande, sin embargo, ya viendo el producto terminado, que ella puede salir, pues son bastantes, digamos, cigarrillos o puchos en cualquiera de las presentaciones en las que se vende, que se logra, pues un objetivo de sacar toda esta droga de la calle, ¿verdad?, donde se las ofrecen principalmente a jóvenes y a niños en edad escolar y colegial. La Fuerza Pública coordinó con la Fiscalía para el decomiso y la destrucción de las matas encontradas este lunes en el Bajo de las Esperanzas.